El trabajo doméstico es una de las ocupaciones más antiguas en el mundo. En ella se engloba un gran número en el entorno de los significados laborales, muchos de los cuales pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad. Y con esas escasas oportunidades educativas, por lo que resulta más difícil desempeñar otro empleo. A nivel mundial, esta actividad es realizada sobre todo por migrantes, especialmente por mujeres, que migran para ganar un poco más de dinero y buscando mejores salarios mínimos con el fin de mantener a sus familias en sus países de origen. Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo, esta actividad es realizada por lo menos, o al menos por 52 millones de mujeres y hombres mayores de 15 años, siendo el trabajo doméstico una fuente importante de empleo asalariado para las mujeres, pues representa el 7.5% del empleo femenino en todo el mundo. Nuestro país son considerados trabajos del hogar, remunerados quienes realizan el aseo de casas, planchan, clavan o cocinan. El trabajo doméstico suele ser infravalorado y poco reglamentado, lo que reduce en condiciones laborales que no se sujetan al principio de un trabajo digno. Así pues, este tipo de trabajo ha posibilitado en especial tanto mujeres con hijos o personas que cuentan con la escolaridad mínima a participar y progresar en el sector de la economía productiva formal, asimismo aumentar sus medios de vida. Ellos, sin embargo, no suelen disfrutar de los derechos y medidas de protección necesarias para que su actividad se desarrolle en las más mínimas condiciones que otros trabajos sí las tienen. Por lo anterior, es que considero realizar una de las ecuaciones a las leyes que amparen y protejan los derechos de los trabajadores domésticos, que en su gran mayoría son mujeres migrantes, y es necesario insertar en la ley de igualdad de género y de protección, a resumidas cuentas, es una cuestión de derechos humanos. En nuestro país, cerca de 15 millones de personas carecen de seguridad social y una gran proporción de las mismas percibe bajos salarios. Entre ellas se encuentran 2.2 millones de personas que se dedican al trabajo remunerado en hogares de terceros. Considero que para una política social cuente con un enfoque de derechos, esta debe estar contenida en la garantía de los derechos constitucionales y para que ese sector de trabajadores no puede ser una excepción. Ello implica el diseño y la muestra en marcha de mecanismos y operativos que hagan factible el cumplimiento de los derechos por parte de empleadores y la creación de dispositivos eficaces de supervisión laboral para que garanticen el cumplimiento de dicha ley. El derecho al trabajo debe estar garantizado por el Estado. Asimismo, dicho empleo debe ser digno y socialmente útil, tal y como se establece en nuestra Carta Magna. Es decir, además de un ingreso suficiente, el trabajo debe permitir el acceso de cada trabajador y su familia a una mejor calidad de vida, incluyendo un trato digno y respetuoso por parte de sus empleadores. Y es así como, consecuentes con lo anterior dicho, las personas que trabajan en hogares de terceros son quienes cuentan con menos derechos realmente vigentes. El texto vigente en nuestra Constitución Política establece el derecho de toda persona tiene un trabajo digno y socialmente útil y mandata el Congreso para que expida las leyes que regirán todo contrato de trabajo. Por ello, y derivado del análisis de la legislación vigente, es de destacar el hecho de que, en caso de que los trabajadores del hogar, varios preceptos constitucionales del orden laboral no son rendados en la ley reglamentaria, con lo cual se establece un marco ambiguo y propicio para la omisión. Deberíamos considerar que las personas asalariadas que trabajan en hogares de terceros están en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la discriminación, ya que la desvalorización de tareas domésticas se suma a la producida por la condición de género y la clase social, el origen étnico y la baja escolaridad. Por lo anterior, es que considero importante modificar el apartado legal de la garantía de los derechos laborales y de este núcleo de trabajadores, incorporándolos en todos los derechos establecidos en la cuestión política de los Estados Unidos mexicanos. Sería todo, presidente. ¡Gracias!